Buen día, feliz Día del Padre. Estamos con Sandra y con mamá. Poniéndole el hombro a la pesca. Está bravo, pero necesitamos pescar. Bueno, Diego, ¿qué pasó? ¿Tenemos una corvina? La primera del año. Viajé en el tiempo. ¿Y qué linda corvina? ¡Qué linda! Hoy es 19 de junio, la primera corvina del año. Sí, vamos a ir con el equipo. Bueno, hora de picar. En esta oportunidad vamos a comer un poco de bondiola de Miguel Pescador y salame casero del amigo Fernando Hecker, que nos trajo de regalo. Paso, trajo a mamá. Se lo vamos a comer todo ahora. ¿Vamos a probar el salame de Fernando? Sí, como no. Ahí está, dale. Está sin pelar. Vamos a esperar el veredicto. ¿Cómo? ¿Cómo? Está sin pelar. Ah, estaba sin pelar, dices. Bueno, ya está. Sancho Limpio en un cancón. Mientras tanto se viene el primer cachaparrón. El segundo, digo. Buenísimo. ¿Viste? Buenísimo. Yo recién lo probé escondido también. Pequísimo está. ¿Qué está tomando? ¿Jugo? Jugo de granja con un chorrito de vino. ¿Un chorrito? ¿Eso no es un chorrito? Primer pescadito de la mañana, ¿eh? Primero. ¿Viene pesado? ¿Qué puede ser? Una línea, una raya. No, un peje rey y una línea. Buah. Lindo peje. Es la de mamá. Sí, viene, viene, viene. Bueno, vamos sumando de a poquito, ¿eh? Muy de a poquito. A ver, recién cayó el toni con la señora. Así que la familia Amadeo, Josepina y su hermano también, juntos. ¿Qué es? Estás cayó el tono con la señora. No, 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 no. Y la familia Amadeo. ¿Se fue? ¿No pi que se fue? ¡Buah! Bueno, primer doblete Doblete y línea, con razón pesado ¿No es tu señora esta? Un lenguadito hermoso Está variando la tipa, mirá Ahora que es portada de YouTube, viste Se me agarrando Bueno, hermoso, le cago un hermoso filé Un pequeño Si, viene, viene, viene Bueno, vamos sumando de a poquito Muy de a poquito A ver, recién cayó el tónico la señora Así que la familia Madeo Giuseppini y su hermano también, juntos Bueno, creo que nos vamos Nos vamos a comer La verdad es que se cortó por completo el pique Empezó a remontar fuerte y se cortó De hecho, nunca hubo mucho pique Pero bueno, pescar, pescamos Lo que sí, bueno Por suerte para asamblar, lleno de gente Lleno, lleno, lleno Vía del padre Vamos a ver nuestra pesca Nada más Nada más Nos vamos Giuseppini, ¿hora de ir a tomar un vino? ¿Cómo? ¿Hora de ir a tomar un vino? Sí Bueno Ahora vamos Nos vamos, nos fuimos Nos fuimos Son las 14.20 O sea, casi dos horas de repunte Eso es lo que tuvimos Para pescar, ¿no? Tuvimos una hora antes del repunte Y ahí no picó nada Después, bueno, algo picó Pero Ahora empieza a subir fuerte Otra vez el viento sur Por más que a algunos no les guste Que yo digo que hay viento sur Y hace mareas Verdaderamente Se cortó por completo el pique Quizá después Cuando se completa Dentro de dos horas más Se complete Por ahí levante el pique Es muy probable Pero bueno No es lo que estamos aspirando nosotros ahora Tenemos que ir a almorzar No hay pique a la tarde Y aparte vivimos acá Saludos para todos Gracias por estar